Quiero invitarles justamente a que hablemos en primera instancia con Aldo Da Silva, que es el director de deportes. ¿Cómo? Anda por acá, ¿ya? Anda por acá ya, por vía Zoom, que ya me avisaron de los chicos, para que nos comente un poquito de qué nos traen este fin de En Apóstoles. Buenos días, Aldo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días para ustedes. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Un placer. Bueno, Aldo, quiero que nos cuentes en primera instancia de qué se trata esto que vienen atravesando este fin de que es sábado y domingo, ¿cierto? Así es. Nosotros este sábado y domingo recibimos a deportistas de todo el país en el trail, corriendo por la patria. Estamos organizando desde el municipio de Apóstoles la dirección de deportes en conjunto con el ejército, con el regimiento de Infantería Monte 30, que es el regimiento de aquí de Apóstoles. El día 25 sería mañana, sábado 25, a las 17 horas vamos a hacer las charlas técnicas de prevención, de seguridad, de tips para la carrera y la entrega de kits, que incluye la remera, etcétera, la remera, la numeración para, obviamente, para la toma de tiempo, etcétera. Y el evento en sí se va a llevar a cabo el día domingo 26, a partir de las 7 de la mañana, saliendo desde el regimiento y, bueno, realizando el circuito, ¿no?, que vamos a tener tres categorías, que son de 30 kilómetros, obviamente, haciendo mención al regimiento de Monte 30, 15 y 5. Estos son categorías competitivas, en el cual ya tenemos muchísimos inscriptos. Y después tendremos categorías kits, que son para los niños que quieran participar, que son de 100 metros, 400 o un kilómetro. Así que, bueno, estamos muy contentos. Y hay algo muy importante también acá, porque, bueno, tuvimos un periodo, obviamente, de inscripción por temas de remera, etcétera. Pero ahora tenemos otro periodo, que es una invitación a que participen totalmente libre y gratuito. O sea, todas las personas que no se hayan inscrito aún, de igual manera pueden sumarse el día domingo e ir a participar, obviamente, que para tener la experiencia, para poder vivir un lindo momento, y, obviamente, para cerrar el mes de mayo, volviendo al sentido patrio, ¿no?, para que no... Exactamente. Aldo, de preguntarte, ya que el running, cierto, se volvió muy importante desde la pandemia, ¿no?, porque recordemos que fue una de las primeras actividades que se pudo hacer. ¿Qué beneficios trae? Primero y principal, el running, como decías vos, es algo de lo que surgió y tomó un gran potencial después de la pandemia, porque fue uno de los primeros deportes individuales en el cual pudieron realizar las personas, y trae muchísimos beneficios. Principalmente nos ayuda al sistema cardiovascular, que todo lo que tenga que ver con la circulación, el corazón, etcétera, y después también a trabajar lo que es el sistema respiratorio, el sistema pulmonar, bajar de peso, que son los que por ahí les interesa a muchos, y sobre todo mejorar, como siempre digo, la resistencia aeróbica, que es lo importante acá. Así es. Además de... Hay personas, obviamente, que lo toman más por la parte competitiva, y ahí sí, ya se pone un poco aún más exigente, porque son otro tipo de entrenamiento, tienen más exigencia, y también participan en carreras más complejas. Exactamente, Aldo. Hay mucha gente, ¿no?, que manifiesta que el running es su cable a tierra, ¿cierto? Me imagino que vos de corres también, ¿no? Nosotros estamos desde la organización y participamos con la intendenta, con el equipo de la municipalidad, y con la gente del ejército también, que eso es muy importante, que participan la gran masa de personales del ejército, así que estamos muy contentos. Y como decías vos, muchas personas los comenzaron a visualizar por un sentido del cable a tierra, del despejarse, del hacer algo no por ahí cotidiano, y bueno, encontraron su lugarcito en el mundo donde son felices y conocen a otras personas que hacen lo que les guste. Aldo, de preguntarte, ¿esto tiene su impacto económico y turístico? Así es, nosotros desde la organización lo hacemos sin fin de lucro, por lo cual se cobró una cuota, una inscripción mínima que es de 10.000 pesos, o sea, y con esos 10.000 pesos va dirigido a las remeras, a las medallas y a la fiscalización, o sea, ahí ya nos damos cuenta que es totalmente sin fin de lucro desde la organización, desde la municipalidad y el ejército. Pero después, como decía, tiene su impacto económico en todo lo que sea botolería, gastronomía y sectores. Por ejemplo, nosotros el mismo sábado, 25 a la noche acá en el municipio, tenemos una fiesta de raíces y sabores, en la cual van a participar muchísimos emprendedores, artesanos, y obviamente que ahí también todos los que vienen a participar del trail podrán asistir a ese lugar, a vivir un lindo momento y obviamente a conocer a Apóstoles. Después ya nos han comentado el sector turístico, que los hoteles, por ejemplo, ya están, la mayoría están completos con reservas, y hasta que nosotros también tuvimos que habilitar por ahí el albergue municipal o el albergue del ejército por la cantidad de personas que tienen. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque nos reciben de muchísimos lados. Ayer, por ejemplo, llegó gente de San Juan que viene a participar. Entonces también estuvieron visitando algunos lugares de Apóstoles. Nosotros tenemos muchísimos lugares acá para conocer. Y bueno, viene gente de Bahía Blanca, de Buenos Aires, de San Juan, como decía, de Entre Ríos, de Chaco, de Corrientes, de Formosa. Y de emisiones tenemos inscriptos de personas desde Iguazú hasta acá, el sur. Así que estamos esperando y con una gran expectativa de lo que va a suceder el fin. Maldon, ¿qué recorrido hacen? ¿Qué circuito eligieron? El circuito nosotros vamos a alargar, como decía, desde el ejército. Ahí desde la Plaza de Armas lo llaman dentro del ejército, que es un playón. Y se traslada o se circula por atrás. Son calles terradas con muchas altimetrías, se lo denominan, donde hay muchos altos y bajos, curvas. Van a haber sectores de barro, sectores de agua, sectores de monte. Van a pasar por debajo de un puente. O sea, está muy, muy, muy lindo. Justamente para darle este toque, ¿no? De parte del ejército también la exigencia. Y yo creo que con la lluviecita esta que nos tocó le dio la futura. Aparte podés usar al ejército después. Decirle que hacen rico chocolate, ¿viste? Que estamos ahora en... Invierno. Chocolate. Ustedes son tontos también al elegir el elegir. Claro, lo creo que tenemos mañana. Mañana nos invitaron al acto y ya decían la invitación posterior desayuno. Sí, es típico lo del ejército. Yo me acuerdo cuando hice el curso de corresponsal de guerra en Apóstoles, tomé el chocolate que hace el ejército. No sé por qué razón es riquísimo. Se ve porque hacen en cantidades, igual que el locro, ¿viste? Cuando te hacen en cantidades parece que sale más rico. Es masivo, es rico. Claro, parece que cuando uno consume en otro lado es más rico que en casa, ¿viste? También, ¿cierto? Y porque es gratis mejor todavía. Sí, también. Si así parado en la calle es mucho mejor todavía. ¿Con cuántos inscriptos están hasta ahora, si sabés más o menos? Tenemos más de 500 inscriptos y son aún mucho más las personas que se esperan, como decía, de manera libre, gratuita y participativa. ¿Cuál es la diferencia acá entre los inscriptos y los que vienen a participar? Es que los inscriptos, obviamente que tienen su remera, la numeración, etcétera, para la fiscalización y ingresarían en la parte de la competencia, que son los que se llevarían por ahí los premios, después los trofeos, etcétera. Y los participativos pueden venir a participar con una consigna muy clara, que era, por ejemplo, traer una prenda de Argentina. Ah, mira. Bien, Patrio. Gracias, Aldo, por comunicarte con nosotros. Apóstoles te espera, entonces. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nosotros los esperamos a ustedes también. Así que vamos a ver si andan por acá. Yo no corro ni al colectivo, pero voy a intentar algún día. Gracias, Colate. La vuelta a la olla le hacemos. Exactamente. Gracias, Aldo. Un abrazo y saludos al Intendente también de allá. Muchísimas gracias, se le han dado.